Esta es la estampa que nos deja el enésimo frente frío de este invierno en Extremadura. A estas horas, en Piornal, se acumulan espesores de hasta 5 centímetros. Buen día para quedarse en casa o al menos disfrutar de la nieve. Me cachis, mano. Esta te la debo. Hola, buenos días. ¿De dónde vienes y a dónde vas? Vengo de Garganta a la Olla. ¿Cómo está la carretera? Vengo de La Vera. Hay un poquito de nieve, pero bien. Día para quedarse en casa o disfrutar de la nieve, ¿no? Pues sí. El que pueda disfrutar de la nieve, sí. Los que tenemos que trabajar, pues no nos podemos quedar en casa. Muy bien. Pues nada, muchas gracias. Buen día. Hasta luego. Ángel, ¿tú eres de Piornal? Sí. Y has venido un poco a ver cómo está el panorama por aquí. Sí, porque me habían dicho que ha nevado aquí. Sin embargo, un poco más arriba no. Y es por, dependiendo de cómo venga el aire, pues unas veces se acumula más en un sitio, otras veces en otro. Sin embargo, aquí en Piornal ya estés acostumbrado a esto. Sí, no, esto no es. Yo he venido porque en este momento no estaba haciendo ahí nada. Digo, voy a ver cómo está la cosa. Además, este año todavía ha nevado poco. Bienvenida sea. Sí, sí, por supuesto. Por supuesto. Esto son los veneros para todo el verano después, claro. Muy bien. Ángel, pues en tu honor voy a hacer una cosa. Muchas gracias. Hasta luego. Venga, Ale, hasta luego. Mira, Julián, Julián, siempre he deseado hacer esto. Ya lo decía Ángel, depende de donde sople el aire se acumula más o menos nieve. Y ahora mismo sopla un viento tremendo que por momentos se convierte en mentisca. A medida que avanza la mañana observamos cómo suben las temperaturas. No porque la sensación térmica sea mayor, porque sigue haciendo frío y mucho, sino porque estos copos observamos que se convierten en agua nada más tocar el suelo y ya empiezan a formarse charcos. Mete, chaval. Joder, macho, lo que hay que aguantar, ¿eh? Te la debía, te la debía, te la debía.